¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Voy a dejar acá en el escenario a mi compa David Castro que tenga el acordeón, compadre, pero hay canciones muy especiales que queremos enseñar a todos ustedes, compadre, ahí Compa, bueno, ahí dice, compadre Ahorita que está el ambiente medio pisteador con toda la raza Vamos a cantar una canción, un corrido, perdón, que hablamos hace poco y que habla de cuando uno quiera conseguir algo recordar que nada nos cae del cielo todo lo que queremos conseguir tenemos que chingarle por nosotros mismos eso se llama el letrero, pongan atención, Diego Me di vuelta la vida y me tocó ser el creído Incluso para otros hasta mal agradecido llamando la atención diciendo que un cambio ayudaron que un cambio en el cuello por eso se lo pararon Los malos se quedaron tirados en el camino y estamos los que estamos porque así quiso el destino pero no fue sobre eso mi ser que no se ha rendido que cuando mis pasos se pueden llamar mi amigo una vaca no da la licencia en la orden del banquero mis pasos se van antes que se baje el reserro los hijos de la vida las cosas no llevan solas y por lo que quieres o no es como yo lo logra yo soy de la vieja escuela y traigo viembres entre el suelo y se quedan con pasos con virtudes y defectos igual como siempre ni sobrado ni ajustado el mismo que consigue si no tiene pa' ayudarlo con los que atura abajo pasen el estrella abierto y a los que van llenando miren que dice el letrero por el que sentidos a ti le buscan a ti no entran como que interrame con casillas en la mesa la vaca no da licencia en la orden del banquero los pasos se van antes que se baje el reserro los hijos de la vida las cosas no llevan solas y por lo que quieres o no es como yo lo logra yo ya sé, que la felicidad de tu hijo y el suelo lo que quieres o no es como amigo la vida las cosas no llevan solas el Mini